Hola que tal amigos de Extreme Base Obio Car, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aquí nos encontramos nuevamente con la fabricación de otro cajón acústico, como pueden observar. Este cajoncito me lo pidieron por Mercado Libre y pues el cliente me dijo que si le podía sacar un video. Así es que pues ahorita se los vamos a sacar, ya que de este cajón acústico no había realizado pues ningún video. Este cajón va a ser para dos subwoofers de la marca Rock Series y el modelo es el RKSUL804OS. Aquí lo tenemos, así es como nos tiene que quedar. Para la fabricación de este cajón acústico vamos a utilizar madera MDF de 18 milímetros. Vamos a estar utilizando también tornillos de 1.5 pulgadas. Y vamos a estar utilizando resistor 950 para que esté bien unido. Así que adelante. Y bien amigos vamos a comenzar a unir nuestra tapa inferior con la tapa trasera. Así es que comencemos. Aquí se le va a colocar el resist. Así es. Bien. Y bien amigos, no recuerdo si se los mencioné, pero este cajón va a tener dos pies cúbicos netos. Y va a estar entonado a una frecuencia de 42 Hz. Así es que pues iba a ser un cajoncito algo grande. Como pueden observar se ve largo. Para que pues se desempeñen bien esos subwoofers. Ahí le ponemos el resistor suficiente para que quede bien pegado. Probado por la resistoliana. Vamos a estar colocando un tornillo cada 10 centímetros. Para eso son estas marquitas para guiarnos. Tornillo. 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 bien amigos ya quedó nuestra tapa trasera con la tapa inferior unidas vamos ahora a continuar con sus laterales bien amigos como pueden ver ya están listas las laterales de ambos lados y vamos a seguir con la tapa frontal vamos a realizar sus marcas y vamos a cortar la parte donde va a estar ubicado el port así que vamos como pueden observar aquí ya tenemos listos también sus cortes en 45 grados que van a ir en las esquinas para reforzar aún más el cajón hice varios porque apenas nos acaban de pedir otro exactamente igual así es que pues los cortes de una vez también aquí tenemos lo que va a ser el refuerzo ya que pues este cajoncito va a llevar este refuerzo para que quede estructuralmente más esté reforzado y pues también de una vez vamos a hacer el otro refuerzo así es que continuamos listo ahí quedó el corte donde va a ir el refuerzo obviamente lo vamos a emparejar como pueden ver ardilla ya es experta en estos en estos temas de corte aquí ya quedó listo nuestro refuerzo lo siguiente que vamos a realizar es hacerle un rebaje en estas orillas con la fresa de redondeo bien ahora vamos a colocar resistol en toda esta área para poder colocar lo que es la tapa frontal así que ahí vamos vamos por menos ah 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 bueno ya quedó listo como pueden ver esta parte vamos a pegar el port 1 con el port 2 pero vamos a hacerle unos redondeos de este lado con esa fresa así que cachala todo bien esto chachala y y y ¡Suscríbete! El port de este cajoncito va a ser pues algo grande de 4 pulgadas aproximadamente o 10.2 centímetros así es que pues se va a ver bien con su port grande amigos bien amigos como pueden ver ya quedó nuestro port de entonación y ahora vamos a proseguir a colocar el refuerzo que va a ir en esta parte estamos ya colocando las medidas para poder colocar listo amigos ya quedó nuestro refuerzo y por supuesto ahora una buena sellada para que no tengamos fugas de aire bien como pueden ver ya tenemos lista la parte interna de nuestro cajón así que ahora vamos a colocar la tapa superior y listo ahora vamos a continuar a lijar el cajón chau 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 y 2 bien amigos se H.A.R.D. esta midiendo el punto medio de este lateral porque aquí vamos a poner su conector con lo siguiente que vamos a continuar es a realizar los orificios donde van a ir los woofers y el orificio va aproximadamente de 18.4 centímetros ahí ardilla se está peleando con el router tiene que quedar bien apretado para que para que no se salga la fresa de corte bien continuamos vamos a poner al router en esta plantilla y de hecho amigos si se lo preguntan en cuanto a la plantilla la verdad me gustaba más la otra pero pues esta también sirve la otra era más más práctica y más precisa bien ahí quedó pero así vamos a hacer el orificio bueno amigos ahora lo que vamos a realizar va a ser emparejar este porte en donación porque como pueden ver está un poquito chueco con esta fresa con esta fresa bueno como pueden ver ya está sellado en la parte de adentro ya solo queda hacer sus redondeos con la fresa que tenemos de este lado en todas las orillitas y también en el porte de entonación así que vamos a seguir ya casi terminamos bien amigos como pueden observar ya le hicimos sus redondeos ya casi está listo el cajón ahorita pues en estos momentos lo que nos falta por realizar es solamente pues fijar sus redondeos para que se vean aún mejor y también nos falta poner su conector pero como pueden observar amigos ya casi está listo este cajón pues solamente va a ser así en acabado natural pero pues como pueden observar es un cajón bastante largo y pues se ve bastante bien este porte de entonación de 4 pulgadas para los woofers de 8 si alguno de ustedes está interesado por un cajón igual a estos lo tenemos por mercado libre abajo de este video les voy a dejar el link por si quieren un cajón igual a este también se los podemos realizar con acabado en body o como gusten y pues bueno amigos espero que les haya gustado el video y si les gustó suscríbanse y denle like gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más audio card adiós bien amigos estábamos a punto de entregar el cajón y nos encontramos un alacrancito como pueden ver y a maja le da miedo bueno ella lo encontró estaba buscando un yurex se está subiendo se está subiendo empujarlo para abajo así y pues ahora le vamos a ir a buscar un nuevo hogar ahí llevamos el cajón así es que pues vámonos bien amigos ya encontramos un lugar para el alacrán su nueva casita bueno pero acompáñame para que le quites el hule ay no mi no solo se lo jalas y yo lo aviento ay ahí está un perro ay no que tal si le pica uy le perrito mira va de tu lado mejor no si dale la bolsa toma y avienta y ahí está hecho bolita y se fue y güey ¿eh? ¿qué tiene? ya lo aventaste ah si es que lo tengo no lo agarres porque luego son salvajes no les gusta que les agarres la cabeza ven si 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 tiene bien fácil el cuello no le dijiste adiós al alacrán ardilla adiós al alacrán ahora llegamos ¿lo aventaste lejos? si ahí en el árbol vámonos porque se va a volver a subir al carro jejeje